...con paciencia... ...con paciencia, así es, así es... ...y sabes lo que se está trabajando, la hebra y... ...claro, claro, sí, sí... ...claro que sí... ...y esto es... ...claro que sí... ...claro que sí... ...sí, sí, hay que saber... ...es un tema de la hebra y el más importante... ...es esto... ...tendría que tener la punta más alta... ...y la base más alta... ...entonces empieza un poquito más adelante... ...empezamos ahí... ...empezamos hacia acá... ...y le vamos clavando un poquitín más... ...un poquitín más, un poquitín más... ...hasta el fondo... ...ahora ya tengo marcado... ...yo voy a empezar desde aquí... ...y ahí vas clavando más, más, más... ...más, más, más, más... ...hasta abajo, si cuando llegues abajo... ...te has dado cuenta que todavía es poco... ...pues empiezas un poquito más... ...muy bien... ...muy bien... ...a una preci... ...hay un pobre... ...no me cambio por ninguna... ...muy bien... 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 ¡Gracias! 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 Yo soy la patrera No llevo a faltos Ni tampoco con ella Señor cura Migue usted con mí Que llevo a faltos De mi timidim La 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 la